¿Cuánto pagaría por un beso tuyo? Para convencerte si no me quieres ni me dejas verte Si no me hubieras que feliz sería de todas maneras Igual yo te quiero y aunque pase el tiempo yo por ti espero Igual yo te quiero y aunque pase el tiempo yo por ti espero Amor, 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 dame un besito Si no, si no, si no Muero despacito Sabor, sabor, sabor De caramelito O de lo contrario tú me romperías el corazoncito O de lo contrario tú me romperías el corazoncito Oh 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 Yo todo lo daría para convencerte si tú no me quieres ni me dejas verte Si tú no me vieras feliz el día de todas maneras Igual yo te quiero y aunque pase el tiempo yo por ti te espero Igual yo te quiero y aunque pase el tiempo yo por ti te espero Amor, amor, amor Dame un besito Si no, si no, si no Muero despacito Sabor, sabor, sabor De caramelito O de lo contrario tú me romperías el corazoncito O de lo contrario tú me romperías el corazoncito Amor, amor, amor Dame un besito Si no, si no, si no Muero despacito Sabor, sabor, sabor De caramelito O de lo contrario tú me romperías el corazoncito O de lo contrario tú me romperías el corazoncito Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor ¡Quiero vino! Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enroja un laderito Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la huacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le bate a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Habilitarme yo le dije que es castigo Yo pasé esa pena a su pendejo Con los topes que le curran a mi viejo Te toman un pico, te toman un pico Y te pedo que le haga noche y día Con el cátedra del tope que tenía Y a la esquina va a besar al policía Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, barba, barba